Wow, ¿en serio conseguiste todo esto? ¿No crees que ya eres un poco grande para esto? No sé qué decir... Y eso, que aún nos faltan lugares por ir. ¡Ay! ¡Ya no quiero ser tu marioneta! ¿Se puede saber cómo conseguiste todos estos dulces? ¿Acaso quieres saber nuestro secreto? No permitiré que tú y Frizz nos ganen. ¡Ayúdame! Por favor, no somos tan inmaduros. ¿No crees que sería bueno compartir estos dulces a todos los niños que no pudieron conseguirlo por culpa tuya? Ya que... es mucho para ti. ¿Te puede hacer da...? ¡No! ¡Jamás! ¡Yo puedo comérmela sola! ¡No regalaré mi esfuerzo y mi dedicación a nadie! ¡Y te recuerdo que yo sacrifiqué mi dignidad en ayudarte! Recuerda que te lo advertí. Descuida mi niña. ¡Yo te salvaré! ¡Ay! Solo espero que se sienta bien para navidad. ¡Jejejeje! ¡Esto es divertido! ¡Jejejeje! ¡Esto es divertido! Detroit Unod才 Unod tu